... Lo hacemos con ayuda, como siempre. La ayuda de nuestra coach, Azu Uvierna. ¿Qué tal, Azu? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo ha ido la semana? Estupendamente, como siempre, con sus retos, con sus premios y con sus pequeñas sorpresas. Les decía a todos nuestros espectadores que vamos a hablar de comunicación. Que es algo que hacemos aquí, por supuesto, a lo que nos dedicamos, pero bueno, que utilizamos constantemente en cualquier ámbito. Pero nos vamos a centrar en el ámbito familiar. Vamos a intentar mejorar, si es posible, la comunicación entre padres e hijos. Es una broma, ¿eh? Claro que es posible, es lo que vamos a hacer, ¿no, Azu? Vamos a intentarlo, al menos vamos a poner consciencia. Pero es cierto que a lo mejor lo estamos haciendo especialmente bien. O sea, que la broma es bienvenida y que puede ser que tenga razón. No, a lo mejor yo iba más por el otro lado de que es imposible tener buena comunicación cuando hay dos generaciones ahí en conflicto, ¿no? Te estaba entendiendo y estaba volteando la tortilla. Qué bueno, es que hace siempre ver la parte positiva de las cosas. Claro. Así se mejora la comunicación. Azu, vamos al tema. ¿Cómo se puede mejorar? Aquí siempre comentamos y partimos de la misma premisa. La gran diferencia es la consciencia. Y no podemos hacer recetas. Cada familia es diferente y cada estilo comunicativo es totalmente diferente de una persona a otra. Con lo cual, el primer punto a tener en cuenta es observar. Simplemente observar cómo lo estamos haciendo. Puede ser que así detectemos si nos gusta el cómo nos estamos comunicando o nos resulta efectiva la forma que tenemos de comunicarnos. Observar en qué momento solemos tener una comunicación efectiva. No es simplemente contar las cosas. Comunicar no es solamente contar las cosas. Es tomarnos un tiempo en el que el 100% de la atención está en podernos expresar y en poder escuchar de manera que haya un equilibrio en la comunicación. Pues cuándo suelen darse esos momentos, en qué lugares se suele hacer, si son en los espacios comunes, en el comedor, en la cocina. Ese cuándo, pues mientras estamos comiendo o haciendo alguna otra actividad cotidiana. Si creamos espacios concretos para comunicarnos o para comentar nuestro día a día. Y observando, partiendo de esa observación, valorar si es mejorable o qué es lo que podemos hacer para meter un poquito más de consciencia en esa comunicación. Es importante además partir de una coherencia y de un equilibrio, como hablábamos. Esto que parece así un poco genérico, es importante tener en cuenta que los niños tienen un nivel de desarrollo determinado. Y que cada persona tiene un nivel de desarrollo determinado. Y es muy importante trabajar nuestra capacidad para adaptarnos a las características y a las necesidades de cada miembro particular de nuestra familia. A mí me quiero detener un momento. No estamos hablando solo de edad, que también hay que adecuarse a la edad de los miembros de la familia, pero sobre todo a su nivel, en el sentido que sea, ¿no, Azú? A todos los niveles. Cada persona somos totalmente diferentes. Un fallo que solemos cometer con mucha facilidad, simplemente por falta de atención, es que a veces adivinamos. Damos por hecho que esta persona se comporta de esta manera o tiene este pensamiento o tiene esta creencia. Y muchas veces jugamos a ser adivinos. No, si ya sabía yo que ibas a... No, si ya sabía que me ibas a salir por ahí en la conversación. Esto en las relaciones de pareja es muy habitual, pero con respecto a los niños. Además, metiendo una etiqueta, si es que siempre es igual de torpe, metemos etiqueta. No damos por hecho nada. Trabajemos y nos queda una tarea, que siempre sueles potenciar el tema de que haya una tarea de una semana para otra. Vamos a poner la tarea de intentar desaprender. Olvidar lo que sabemos de otra persona y cuando pongamos consciencia en alguna conversación concreta a lo largo de esta semana, que hagamos el ejercicio previo de no conozco nada de esta persona, solo sé que le amo o que los amo. Hablamos de la familia en casa. Y puede ser que no estemos en un momento álgido de la relación, pero si rascamos, lo único que hay por debajo es amor, es ese cariño. Pues avalar ese cariño con él. Simplemente desde ahí me comunico como si no supiera nada de ti. Y no estamos hablando solo de relaciones entre adultos y niños. También pueden ser relaciones entre adultos, porque la vida familiar tiene muchas facetas. Y lo que pasa es que con los niños igual es un poco más fácil reeducarnos todos. Pero también estamos hablando de comunicación entre adultos. Tengamos o no tengamos hijos, todos somos hijos, así que podemos trabajar esa comunicación con nuestros padres, con nuestra pareja. Estas pautas son muy generales. Como nos decía Azul al principio, se trata de adaptarlas a nuestra circunstancia. No vamos a distinguir entre niños y adultos. Exactamente. Y la pauta que más fácilmente nos va a desarrollar el camino es despertar conscientemente la empatía. El tener esa capacidad de atención, de ponernos en el lugar del otro y entender qué es lo que puede estar sintiendo en ese momento. No rascamos en el pasado, en esta situación concreta, con lo que sé de ti a fecha de hoy, qué es lo que creo que puede ser positivo para que nuestra comunicación sea eficaz. Porque el peso de la comunicación no lo lleva quien emite. El peso es responsabilidad de todos los miembros de esa conversación. Y tan importante o más me atrevería a decir que lo que decimos es la capacidad que tenemos de escucha activa y sin juicio. Lo que hablamos desde un principio, sin dar por hecho que vas a salir por un tema o que tienes una intención que no evidencias o el jugar a ser adivinos. Identificar qué es lo que necesito y qué es lo que necesitan el resto de las personas. Y sobre todo focalizar la atención en aquello que nos une, en aquello que tenemos en común, en esa incondicionalidad de nuestra relación. Vivimos todos juntos, tenemos una serie de aspectos en común y tenemos muchísimas diferencias. Somos seres humanos totalmente diferentes. Por eso apelaba desde un primer momento a la coherencia, la importancia de ser coherentes, de darnos permiso para fallar, de evitar el juicio, de centrarnos más en valorar al otro que en sacar la puntillita que siempre salimos en los mismos temas. Y eso lo que consigo es que siempre nos atasquemos con los mismos temas. Hace nos queda súper poco tiempo, pero hay dos cuestiones en las que me gustaría detenerme y que a mí personalmente me parecen importantes respecto a la comunicación. Una, la comunicación no verbal y dos, la que señalabas al principio de esta charla. Hay que escuchar, porque si no, la comunicación falla absolutamente. Si la comunicación no es de doble vía, se va a romper. Es como hablar idiomas diferentes, con lo cual la escucha activa es básica e imprescindible. Y nos cuesta muchísimo centrarla. Podemos tenerla durante un determinado tiempo, pero trabajarla día a día nos va a ayudar muchísimo. ¿Y cuál era el otro tema que me comentabas? El de la comunicación no verbal, porque a veces se trata también de observar, de escuchar de otra forma. No solo lo que se dice, sino cómo nos estamos comportando. Puede explicarnos muchas cosas de cómo están yendo. Pues algo tan sencillo como mirarnos a los ojos cuando nos estamos comunicando parece una pequeña tontería. Pero ¿cuántas veces estamos contando cosas importantes mientras hacemos otras cosas? Focalizar la atención, el mirarnos a la cara. Y programación neurolingüística, por ejemplo, todo esto se trabaja un montón. Lo que llamamos el rapport, el sintonizar de alguna manera, aclimatar o armonizar la situación de la comunicación para que sea mucho más fácil el canal de comunicación. La boca puede engañar, pero la esencia no engaña nunca y muchas veces es contradictoria. Cuando es contradictoria es que no se está hablando de corazón o desde la pura esencia. Trabajar todo ello nos puede llevar toda la vida, pero en sí, para mí, ese tipo de comunicación es la que realmente desde la armonía conecta a las personas desde la propia esencia y aunque parezca como muy utópico, creo que es el idioma del amor, del realmente darse al otro y entregarse al otro en una comunicación de verdad. Que en un contexto familiar es todavía más fácil y está más a flor de piel. Qué bien, Azu, me ha gustado mucho este tema. Te esperamos la próxima semana, como siempre. Muy bien. Ya nos has puesto la tarea y todo, ya te puedes ir. Perfecto, pues hasta luego. Muy bien, gracias. Ustedes no se vayan, solo vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta tenemos más propuestas familiares que hacerles.